Desde cambiar una letra al nombre o al apellido en el acta de nacimiento puede costar entre 20 mil y 30 mil pesos, cuando puede salir gratuito solo presentándose en la Procuraduría Social o en el programa Te Respaldamos que acude a las colonias de los municipios de Jalisco. Además, se puede realizar el cambio de nombre y de género en el acta de nacimiento, aunque son pocos los casos de identidad a las personas trans. El titular de la Procuraduría Social, Juan Carlos Márquez Rosas, indicó que se otorga un abogado y se da asesoría legal hasta tener una resolución. Básicamente ya cuando es una modificación del apellido, no una corrección o aclaración, se tiene que hacer un juicio porque es un cambio ya sustancial en el nombre de la persona. Básicamente también nos han llegado algunos asuntos de que hay personas que quieren o sienten que no concuerdan con el sexo con el que cuentan y evidentemente ese también tiene que ser un juicio, no solamente es un asunto de me quiero cambiar mi sexo o mi nombre en el acta de nacimiento, tiene que ser derivada una resolución judicial para efectos de que nosotros o el registro civil en este caso pueda hacer la modificación respectiva. Algunos casos de personas que se han realizado el cambio de identidad de género en el acta de nacimiento recientemente fueron en los municipios de Zapotlanejo y Puerto Vallarta. Otro de los servicios que más se otorgan en la Procuraduría Social es en materia mercantil, civil y familiar, como son casos de divorcio, custodia, reconocimiento de paternidad y de alimentos. La Procuraduría Social cuenta con 92 oficinas en la entidad. En esta ocasión, en la explanada del Centro Cultural Constitución, se realizó la jornada número 39 del programa Te Respaldamos. Con imágenes de Juan González, UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.